Así trabajamos como hormiguitas, como hormiguitas mejorando con pequeñas grandes acciones, problemas de gran calado en el día a día de la gente. Porque no se puede hacer política sin mirar a los ojos de las personas, no se puede ofrecer soluciones si antes no se mira, si antes no se escucha a las personas, y con atención además. Y nosotras lo hacemos. No podemos ayudar a los y las bilbaínas si no es desde la cercanía, desde la empatía. Nuestra actual candidata Yone también sabe mucho de eso. Yone sabe cómo de importante es plantear soluciones desde todos los ámbitos posibles. Recuerdo también el caso de una mujer de Bilbao, joven, con tres niños pequeños, que sobrevivió a la violencia machista de su marido, una mujer a la que el sistema le falló. Le falló en todo lo que le podía fallar. Ni le garantizó medidas de seguridad, ni prestaciones sociales aunque le correspondían. Y ahí estuvo Yone. Una mujer, esta que digo, a la que acompañó el Parlamento. Un Parlamento al que Yone abrió otra vez las puertas para hacer que la voz de esta mujer y su relato se escuchara en la Comisión de Justicia la que preside. Así era naitatudot, biarritipo dauzela. Eta gure ezaira zarbatek dinonlez, eta emetik agertzen ikusi duten inaki antiguedadek askotan esaten zauen bezala, Davien arrian goroldi horik ez. Geldirik ez egotea, bizirik egotea dalako. Bilbo bizirik egotea merezi dauen herria dalako. Eta horregatik, geldirik egoten ez dakien emakume hau. Bilbok, haukin leiken, alkaterik oberena da. Bilbok, haukin leiken, alkaterik oberena da.